Gracias por suscribirte. La reina Leticia con sus looks en Cádiz. La reina Leticia de España estuvo este lunes en Cádiz con su regio esposo para la inauguración del IX Congreso Internacional de la Lengua Española y el concierto posterior. Fue una oportunidad para lucir dos looks diferentes. La reina Leticia acudió con su marido, el rey Felipe VI de España, a esta ciudad portuaria de Andalucía y atrajo todas las miradas con su nuevo vestido lila drapeado sobre el pecho, firmado por Cho Atelier. Cristina Martín, la diseñadora sevillana de la prenda, dijo a Vanitatis que se trataba de un modelo icónico de su marca, pero que el vestido no existía en este color hasta que la esposa del rey le pidió uno en este suave tono morado. La madre de las infantas Leonor y Sofía lo accesorizó con un pequeño bolso, también en lila, de la marca española Olivia Mareque. Sus zapatos de salón y nube, abiertos por detrás, acentuaron su luz primaveral. Vestida así y adornada con unos pendientes de piedras multicolores de Alexandra Plata, la esposa del monarca le acompañó a la inauguración del IX Congreso Internacional de la Lengua Española. Este foro de reflexión sobre el patrimonio y los retos de la lengua española, que se celebra cada tres años en los países de la comunidad hispanohablante, solo se había celebrado una vez en España, en Valladolid en 2001. Se celebra en Cádiz del 27 al 30 de marzo y reúne en su programa académico a cerca de 300 participantes de todo el mundo en torno al tema lengua española, mestizaje e interculturalidad, historia y futuro. La pareja real presidió la ceremonia de inauguración del evento en el Gran Teatro Falla, y a continuación se dirigió a la Casa de Iberoamérica para ver varias exposiciones. Por la tarde, tras participar, en solitario, en una sesión titulada Unidad y Diversidad del Español. Tradición y reto de la inteligencia artificial, el rey se reunió con su esposa para asistir al concierto flamenco que se ofreció por la noche en el Gran Teatro Falla. Tras cambiarse, la reina Leticia apareció con un vestido negro ajustado de hugo voz con un canesú de macramé en la parte superior del corteño del que salen unos flecos muy grandes. Estos flecos bajan hasta la cintura y hacen las veces de mangas. Un atuendo muy diamuroso, muy apropiado para una velada flamenca, que combinó con un clutch y unos zapatos de salón negros. En cuanto a las joyas, la joven cincuentona lució unos pendientes de cadena muy largos adornados con pequeñas perlas de la marca TUS, que tuvo la precaución de dejar bien visibles al optar por un moño.